Buenas noticias para los viajeros. Me complace anunciar que las aerolíneas podrán ampliar el uso de dispositivos electrónicos durante todas las fases del vuelo. Hasta el momento las aerolíneas permitían el uso de dispositivos electrónicos a partir de los 3.000 metros de altura y pedían a los pasajeros apagarlos durante el despegue y el aterrizaje. La Administración Federal de Aviación argumentaba que el uso de estos dispositivos podía causar interferencias en las comunicaciones de los aviones y poner en peligro la seguridad del vuelo. Pero una comisión de la agencia estudió este asunto durante meses. La comisión determinó que la mayoría de los aviones comerciales pueden tolerar la interferencia radial de dispositivos electrónicos. Pero la comisión encontró que en casos de poca visibilidad, cerca del 1% de los vuelos, de los sistemas de aterrizaje, no son capaces de tolerar la interferencia. En esos casos se les pedirá a los pasajeros que apaguen los dispositivos. Las aerolíneas deberán demostrar a la Administración Federal de Aviación que sus naves son capaces de soportar la interferencia de estos dispositivos antes de anular las restricciones. Algunos viajeros con quienes hablamos aplaudieron la decisión. Yo para mi trabajo utilizo mucho la telefonía mobile y tanto en el despegue como en el aterrizaje me viene excelente para el trabajo. Me parece una excelente idea para continuar trabajando y llegar con todas las cosas terminadas al destino. En realidad me da igual, yo siempre he usado mi tableta y mis aparatos móviles en despegue y aterrizaje, simplemente los escondo. Un estudio de la Asociación de Consumo Electrónico y otra entidad que analiza las experiencias de los viajeros asegura que el 69% de los pasajeros utiliza dispositivos electrónicos a bordo y un tercio de ellos ha dejado accidentalmente encendidos sus aparatos durante todo un vuelo en alguna ocasión. Las nuevas reglas anunciadas por la Administración Federal de Aviación no incluyen la posibilidad de hablar por teléfono celular a bordo de los aviones. Esa restricción implementada por la Comisión Federal de Comunicaciones queda intacta. Adriana Hauser, CNN, Miami.